Ah, igual no paras la grabación Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal Mi nombre es George Alonso y pues estoy con mi mejor amiga Hola, hola a todos, ¿qué tal? Gusto saludarlos, soy Jeiza Y pues como ya dieron el título de este video, el día de hoy vamos a hacer el tag del mejor amigo Yo sé que este video ya tiene tiempo, ya tiene más reproducciones, más personas lo han hecho Y el día de hoy estamos aquí para hacerlo porque realmente durante estos años que llevo en YouTube nunca lo he hecho Y pues de una vez vamos a hacerlo con mi mejor amiga, así que tenemos un botecito acá Cuéntanos tú la dinámica de este juego Sí, pues el chiste de este frasquito es que nosotros pues vayamos haciendo preguntas, ¿verdad? Que la vayamos sacando por turno una pregunta cada uno Y que podamos responder para saber qué tanto nos conocemos De hecho tenemos tiempo de ser amigos, yo creo que desde el 2000... Esa pregunta no eran increíbles, esa pregunta no eran increíbles No Pero bueno, contámonos cómo nos conocimos primero 2019, ¿no? Sí, 2019 Somos amigos, entonces tenemos un par de años de verdad de tener una amistad cercana Y pues ha sido muy alegre, chistoso, gracioso y vergonzoso Re vergonzoso, ejemplo, aquí estoy yo Pero entonces quisimos ver pues qué tanto de verdad nos conocemos Porque somos muy amigos según nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a ir sacando un papelito cada uno Y la pregunta que salga pues la vamos a responder del otro Y después el otro pues va a responder la misma pregunta para ir midiendo ahí quién acierta más y quién no Ajá, así que pues vamos con la primera pregunta De una, sí, de una Ok, vamos con la primera pregunta Entonces voy a empezar yo Y la preguntita dice de la siguiente manera ¿Qué prefieres? ¿Invierno o verano? Yo digo que Josh prefiere el verano Equivocada Odio el calor Pues, pero como para salir y ajá porque es viajero y esas cosas Pero fíjate que, aclaran acá, no me gusta ir a la playa Soy de los que sudan muchísimo Justamente ahorita siento sudor porque estoy nervioso Es por mí, en serio Pero sí, sí suelo sudar mucho y cuando voy a la playa pues soy un chorro Entonces por eso prefiero el verano Ahora yo pienso que tú prefieres el, digo el verano, va, qué onda Por eso prefiero el invierno porque no me gusta el calor Y yo pienso que a ti sí te gusta el verano porque esto te va a ser fuerte Yo sí, me encanta, pero no Tampoco No me gusta, no, no, no Yo soy fan del invierno, el frío Me encanta tener un día relax en casa Y si está viviendo mejor O sea, y no es como chica básica, no Sino que de verdad me gusta, o sea, lo disfruto Una tajita carcónico, ¿no? Eso es Que nos hable común Yo pienso que a ti te encanta salir, te encanta salir Te estresas de estar encerrada Sin embargo, por tu tiempo y por tu trabajo te toca estar encerrada pero prefieres salir Sí, yo creo que ahí sí estamos de acuerdo Este, me gusta salir pero la verdad es que disfruto mucho mi tiempo en casa Trato de disfrutar como tiempo afuera, tiempo adentro Pero si me dan a elegir, obviamente va mucha, o sea Ay no, me quedo trabajando Por otro lado, me encanta mi trabajo pero me gusta salir, ¿verdad? Y obviamente a Josh le gusta salir Es patachucho su segundo nombre Entonces, odio Hashtag patachucho Bueno, vamos a la siguiente pregunta ¿Qué prefieres? ¿Día o noche? Yo digo Yo digo que Josh prefiere la tarde-noche Sí, es como su momento favorito del día Puede tener el día libre Y si yo le digo, vos mira, vayamos a tal lado Ay, pero en la tarde-noche O sea, siempre es como su respuesta o en la noche ¿A qué hora se hemos salido? Y en la tarde-noche Tarde-noche Y sí ¿Y qué hora es ahorita? Tarde-noche Exacto Entonces, eso Tarde-noche La verdad que la cuadro Y pues yo pienso Y pues yo pienso Que día o noche Por una parte siento que aprovechas más la mañana Porque haces más cosas Pero si tocar elegirte Pues tarde-noche porque estás en relax Bueno, noche porque estás en relax Sí, es como el momento del día donde estamos más Bueno, depende Porque en la U Pero también es tarde-noche Y la patamos Y ajá Nos contamos cómo nos conocíamos al inicio Ajá Corte y sigamos ahorita Por con una historia Así que cómo nos conocemos Así que vamos con él A continuación ¿Cómo se conocieron Josh y Jeiza? Entonces Para esta parte Le vamos a dar el privilegio Al dueño del video Uuuu Pues Una mano acá La otra acá Y abórcame Que no me recuerdo cómo nos conocí No, no es cierto Bien Sí me recuerdo Bueno, pues era Era un día Era uno de esos días No hubo pasaje No, de verdad No, sí Literal sí fue por pasaje Pues no soy rubia Pero bueno Era mi taxi en Volkswagen No La verdad que sí nos conocimos Random Porque no fue ni en el salón de clases Es más Ni siquiera tenemos la misma carrera Tenemos carreras diferentes Pero la conocí en el bus de la universidad Como ustedes saben Yo estudié en la universidad de San Carlos Ella también está Bueno Se acaba de graduar de la San Carlos Vamos por la segunda mis amores Estudien Eso les sirve Un consejo Aprovechamos un espacio Sí, sí, sí Estudien mucho Hagan lo que aman Disfrútenlo No sean de los típicos Hay que voy a estudiar mucho Nombre A dónde los va a llegar Eso sea Incluso para hacer un video Para hacer lo que quieran Una payasada Hay que estudiarle Para ver cómo se hace Entonces Estudien Ya Corte Bueno Entonces Resulta que yo me iba a un microbus Iba con una chica Pues Katy No sé si vas a ver este video Pero yo me iba contigo Y era un mate Hashtag recuérdame Hashtag recuérdame Entonces Era el recuérdame Entonces ese día Yo iba con Katy Y ella me dijo Mira atrás Están hablando de vos Entonces yo volteo A ver qué estaba pasando ahí ¿Verdad? Que sí Le digo Hola Yo siempre todo Shuty hola Pero para eso Quiero que ella me dé Su punto de cómo me conoció Porque ese es mi punto de vista Cómo fue aquel empresario Ahora quiero que ella me explique Cómo fue Ajá Él fue el primero Pero es que Lo que sucede Es que Bueno Ustedes lo han visto en redes Supongo Y pues lo ven aquí En este espacio En este canal de YouTube Y entonces Así soy Sí No yo creo que lo están viendo Como más al natural Cuando está cerca Y es que Él en la vida real De verdad Es con carisma Es muy simpático Muy ameno Muy agradable Y aunque a veces Lo vean ahí Cae mal No es nada Cae mal No de verdad Es que no No es O sea Se ve Tú lo ves en la calle Y dices como Ay qué buen pedo O sea Qué buena onda Perdón Y eso era Esa era su expectativa Sin hablarle Sin ser amigos No ajá No éramos nada amigos Y entonces Yo iba con una amiga Saludos Yuli Te amamos Hola Yuli Besitos bebé Este Y entonces Yo le dije Ay mira ese chavo Se ve buena onda O sea Así como de Se ve Sabrá Dios Pero yo así lo veía No No ya lo comprobamos Que sí Pero entonces Y la chava que iba adelante Yo no sabía Que pues lo conocía Entonces le digo Ay están hablando de ti Yo cuando escuché Yo dije Ay Trágame tierra Porque además Como que Pues no soy Como socializando Con toda la gente O así No soy así Pero él sí Entonces Este nos habló Comunicador mamá En el ratito Nos pidió nuestro número Y es que En la uncha Los que van a la uncha Saben que Uno es como más abierto A hablar con la gente Y así que están subiendo Un círculo Etcétera Y en la calle No Salís corriendo Entonces Y le dimos el número Y algo así Entonces me empezó a escribir A mí A mi amiga A mi amiga y a mí Como sea Y ya empezamos a hablar Y después Al día siguiente Me fui con ustedes Ajá En la ida a veces En el regreso Y empezamos a hablar A molestar A salir A vernos después De las clases De cada uno Luego se sumó Otro amigo Que no vamos a decir Nombre Porque X Porque Tóxica Hashtag Vida X Este Pero Espérense ¿Cómo se borra esto de aquí? Ups Ay no Perdón Córtale Córtale Va Y entonces Pues desde ahí Yo creo que empezamos a salir Este Vivíamos relativamente cerca Ahora vivimos más cerca Y entonces Como que esas cositas Ayudaron a nuestra amistad Va Pero ¿Cómo fue que Terminé mi amistad Con la que me iba antes Y me pasé con ellas? Tampoco fui de que Porque las conocí Dejé a la otra Resulta que la otra chica Se iba a veces en otro bus A veces no llegaba A veces así Pues casi no era una amistad Ah pero cuando llegaba Le hablábamos Sí le hablábamos A ella le hablábamos Los tres pues Pero al final Ella ya no se fue en ese bus Y al final No sé qué pasó con ella Que decidió Ya no irse en ese bus Entonces pues Así va Ay sí No y es que es alegre Como ir platicando Con alguien en el camino Y pues Llegar al punto Que Soy re loco ¿Sí o no soy re loco? Sí Ponían canciones en el bus Y nosotros como que Ah Ya ya mucha información Ay perdón Pero Entonces éramos como Muy alegres todos Y No y desde ahí Nos empezamos a llevar bien La verdad Y yo creo que así empezó Nuestra amistad Cool Normal Random Y pues al día de hoy Ya vamos casi para los tres años De ser amigos 2019, 20, 21 Ya tenemos tres Ya tres años Literal Porque fue a principios de 2019 Empezando la Gustavo En el primer semestre Ajá Bueno tú Yo estaba empezando En el primer semestre Ay me evidencié Ay Bueno entonces Siente Así se acaba Cut Córtale Al final sí Así fue como nos conocimos Y pues ahora somos Muy cercanos Cuando digo muy cercanos Si mucho como a unos seis minutos De mi casa Vive ahí Entonces Estamos cercanos Así que ya no hagamos Tan larga esta historia Porque ya saben Y sigamos con la siguiente pregunta ¿Cuál es el trabajo De mis sueños? Yo pienso que el trabajo De Jake Por si no sabían Ella es maestra Y también tiene Profesional mi amor Con permiso inicial Tiene Una licenciatura No ¿Era? ¿Qué? Todavía no Bueno No Pero lo que te habías grabado ya Ajá Un profesorado en letras Lengua y literatura Y estoy A escasos Poquitísimos cursos Así de Así como cuando De tener una en administración Educativa Entonces ¡Wow! Aplausos por favor Efectos Efectos especiales Aplausos Entonces Para mí Yo pienso No sé De eso nunca hemos hablado Con ella De cuál sería Pero tal vez Si hemos pasado Encimita De ese tema Conversación Pero Mi lógica Hice que tal vez A ti te gustaría Tener Uno Tu propio colegio Dos Ser directora Otra vez De un colegio Un colegio prestigioso Porque no vamos a mencionar Nombres de colegio Ni nada Pero está en un buen Colegio Gracias Porque no estamos patrocinados Así va Aquí no nos patrocina nadie Pero O sea Está en un buen colegio Es uno de los colegios Top de Guatemala La verdad que sí es un top Entonces Yo pienso que Tu trabajo Los sueños Tu trabajo De sueños Sería Ser directora O 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 Yo creo que Si acierta Un poquito Este Gracias por mi trabajo Los amo Si alguien de mi trabajo Me ve Yo amo mi trabajo Siganme Síguenos en nuestros Instagram. Deja, parece ¿cómo? Yeiza 9403. ¿Y él cómo? Yo, Shalom, son 08. Ustedes ya saben, aquí en la cajita de descripción se los dejamos siempre para que solo pusheen y nos vayan a seguir. Ok, y entonces, sí, yo creo que la carrera justo que estoy ahorita, ¿verdad? Que va a la licenciatura y eso, va relacionada con, sí, dirigir un establecimiento educativo. Yo antes pensaba como en mi propio colegio y esas cosas, pero realmente en Guatemala es bien complicado. Entonces, yo creo que puedo dar muchos más frutos desde mi área laboral, que sí, teniendo un puesto administrativo como el que él mencionó. O le apunto más a salir del país. Pero pues, Dios lo dirá. ¡Wii! ¡Va! Y, entonces, el sueño de Josh es, pues yo creo que ser presentador de televisión. Ahí está la cámara. Ahí está la cámara. No, estaba, perdón. Este, ser presentador de televisión o de radio. Yo creo que, que desenvolverse en el área de estudio en la que se está esforzando actualmente por estudiar. Eso. Sí, la verdad que sí, sí me llama mucho la atención ser presentador de televisión. ¡Maravilloso! Sí, si se dan cuenta, desde pequeño me han dicho que traigo esa carisma para ser charlatín, platicador y, pues, lero, lero, para el coperisco. ¡Charlatán, mal, tira! ¡Hashtag correcto! Es que es una educativa. ¡Broma, no! Tal vez como charlador, no sé, pero charlatín. ¿Qué es eso? Sí, voy a hablar mucho. Yo he escuchado que lo han dicho desde que... ¡Parlanchín! ¡Parlanchín! La realidad es que ustedes entendieron también en esa parte. Sí, he sido muy hablador desde pequeño. Me gusta hablar, me gusta expresarme. Vean, hasta mis manos, o sea, es un movimiento involuntario de moverme y explicarme muy bien. Tampoco hago el permiso en mi siela, pero sí. Cuando juego con ella, ¿sí? Pero sí. Sí me llama mucho la atención medios de comunicación. Actualmente ustedes saben que estoy estudiando ciencias de la comunicación. Va relativamente con lo que me gusta hacer. Y, pues, sí, mi sueño sería ser presentador de televisión o poder tener muchos logos. Con mi canal de YouTube, ¿verdad? Ser más conocido por más personas, poder apoyarlos a ustedes. Realmente ustedes saben lo difícil que es comenzar un canal de YouTube. Y, es más, se lo he dicho que si ustedes necesitan algún consejo o algo de cómo empezar, pues, que me escriban a mi Instagram que hoy con gusto les voy a estar dando consejos y tips de cómo crecer o empezar en las redes sociales. Ahora, te pongo. Pues eso, invitados. Suscríbanse de una vez, dejen su bonito like. Vamos con la siguiente. Y son varias y ya se nos está cayendo la luz. Dicen, ¿a qué lugar te gustaría viajar? Ay, no sé. Ay, ayuda atrapada. Sí, vale. Vean ese efecto de luz que tenemos acá en Product. Música sexy. ¡Chao! Ok, entonces... ¡Uy, qué sexy! ¿A dónde le gustaría viajar? Este es otro tema que yo creo que tal vez no hemos tocado a fondo, pero yo creo que yo seguiría más como estos países estadounidenses, me parece. Sí. O de repente asiáticos, tal vez. No lo sé. A ver, a ver, a ver. Ampliando más esa pregunta. ¿Tú sabes qué idiomas me encantan? Ah, bueno, ajá, pero es que cuando hablamos de Europa, casi no. Ah, Europa, sí. No dijiste Europa, dijiste asiáticos. No, 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 pero es que a veces yo hablo como de Europa y él no hace tanto comentario más, pero bueno. Bueno, entonces, como le mastica ahí algunos idiomas de verdad de repente, o está aprendiendo también en eso, entonces sí, de repente a Europa. Gracias. ¿Un país de Europa que empieces, rapidito? ¿España? No. Fue con los idiomas, relativamente con los idiomas. Ay, yo no sé, ¿Alemania? Me siento enepio. Ajá, ayuda. ¿Qué pasa como está? Yo no parlo mucho. Ah, Italia, sí. ¡Amo Italia! Sí, es cierto. No, sí, la verdad que el país que me gustaría viajar sería ahí. Italia, y pues Estados Unidos estaría bien, pero sé que es muy difícil entrar y que tengo movimiento y papeleo, pero sí me gustaría ir, pero realmente el país primero que yo quisiera pisar así, pisar con los dos pies, es Italia. Ahora, pues yo pienso que tú, ah, pues no sé, contigo está difícil porque con los idiomas el inglés nada más. No sé que te guste otro idioma, pero si fuese de país, yo sé que quisieras ir a Francia tal vez por conocer la Torre Eiffel, por X curiosidad. Ahora, si no fuera ahí, Estados Unidos, ¿no? Pero es que Estados Unidos es que se escucha, si quieres, Estados Unidos es muy básico, porque todos querían ir a Estados Unidos. Entonces, si no es ahí Roma o... Es que Corea siento que no. No, para nada. No, la verdad es que no. Entonces, termina tú de... Y entonces, ya nos evidenciamos que no sabíamos los dos, pero... Este, sí, a Europa, Europa en general a mí me gusta, este, pero sí tengo un sueño como de conocer lugares de que he visto o que he leído en ciertos libros de literatura antigua. Entonces, me gusta, por ejemplo, Florencia o... sí, España, ¿no? Y hay ese tipo de libros. Ser contextual, Europa. Europa, sí. Europa, sí.